Escuchas el show de Luigny Corporal por Mix 104.5 FM Que ha tomado otro giro Es el caso David Ortiz ¿Cuánto hace del caso David Ortiz? Eso fue en el 2019 Hace dos años Van a ser tres como para junio Ok, tres años de haber ocurrido esto Donde todo el pueblo dominicano sintió este atentado Hacia la figura de esta persona tan querida Y tan respetada por todo el dominicano que es David Ortiz Al parecer las investigaciones se habían culminado Por parte del Ministerio Público en República Dominicana Pero se olvidaba que él había enviado a hacer su investigación propia Y se entendía debido a que los puntos parecen que dieron como resultado A él no le cuadraban Por eso este proceso No sé qué pasó aquí Porque el Ministerio Público tuvo una investigación Que dio un resultado Ahora En su momento hasta Estados Unidos Ahora el caso toma un nuevo giro ¿Qué habrá pasado aquí? Hay muchas dudas El Ministerio Público no sabe investigar un caso de esta magnitud O se hicieron los locos Porque podemos pensar lo que sea Hay incluso unas declaraciones del padre de David Ortiz Molesto Y que habló claro y dijo cosas Que en el momento Si hubieran salido antes Hoy fuera diferente Claro y justamente vamos a recordar un poquito de lo que decía la investigación Hecha por la Procuraduría General de la República Donde era Jan Alain Que está de preso hoy en día Acusado por muchas cosas Bueno el detalle es que ellos decían en ese momento Que David no era el objetivo de los sicarios Sino que era una persona Que estaba ahí Que estaba ahí Y que se parecía a David Aquí mira Aquí abajo de este cielo Muy pocas personas se parecen a David Y era blanco Un mono de espalda La persona era blanca Tú oye un mono de espalda Y David Y David A King Kong King Kong De espalda mínimo Exacto Entonces Y David no murió en ese atentado Porque la pistola El segundo tiro Se encaquilló Como dicen Se encaquilló Por eso David Ortiz Hoy en día está vivo Porque si esa pistola No se encaquilla Que la historia fuera otra Entonces La versión Que dio en ese momento La Procuraduría Era que era el objetivo Equivocado Claro Y que presentaron todas las pruebas Ahora con esta investigación Que ha salido De una persona Que David contrató Que es un detective Que fue miembro hasta De la CIA En Estados Unidos Entonces Dio como resultado La historia es otra Él tendrá O él sabrá Cómo diríamos Sustentar O documentar O tener las evidencias Para poder demostrar De que eso fue así De verdad Pero esta investigación Fue en conjunto Con las autoridades internacionales O no No solo Solo Bueno pero hay que ver Por qué le dio ese resultado Al final Claro porque inclusive Hay unos videos Donde se cuestiona Al mismo Procurador General De la República Un periodista internacional Y donde le dice Que todo está documentado En la misma policía Y el procurador le dice Usted me tiene que mostrar Como eso Por ahí anda circulando En redes sociales Ya algunos de esos videos Sobre la rueda de presa Que se hizo Porque recordemos David Ortiz No es cualquier persona David Ortiz David Ortiz Es un dios en Boston Y es una leyenda Del béisbol en el mundo Pero mira que el resultado Que salió ahora Se especuló mucho Pero toda la gente Lo decía en la calle Era como un secreto a voces Y salieron unas fotografías Donde él supuestamente Salía de la clínica Se le veía una cara Super seria Ahí en Todo el mundo lo decía eso Todo el mundo lo decía Cuando pasó eso Fue fulano Para mí Mira eso fue una de las cosas Porque para mí Fueron dos cosas El pueblo dominicano No es investigador También las autoridades No escucharon O digo yo Bueno El mismo El mismo Por ejemplo Perdón Yari Que te interrumpa El mismo investigador Dice que Jan Alain En ese momento decía Que si Eso se daba Como era Medio país Medio gobierno Iba a caer Eso es parte De lo que dice El investigador Entonces Ay yo ni sé Ni qué decir Lo que pasa es que Es un tema Como que súper delicado Claro En su momento Topo Hablo de eso En el programa Hace mucho tiempo Que estaban hasta En la cabina De Cacú Y él decía De manera Muy firme Y él Estaba muy seguro De lo que decía Que eso había sido César Pero también Este tipo Carlos Rubio Habló de eso Muchas veces Sí o sea Carlos Rubio Fue el primero Que dijo Que salió Diciendo en la noticia Que había sido César el abusador Porque ese pana No se anda Vive Carlos Rubio Pero tiene Dos cocos En Estados Unidos Anda a fuego Dicen que a esa persona Le tardó seis meses Al igual Le tardó más Bueno La entrevista salió ahora Pero eso fue hace tres años Y fue Después que dieron El informe oficial Entonces David Contrató a una persona Y han pasado dos años Dos años De esa investigación Que se hizo Me encuentro extraño También que haya salido ahora O la hayan filtrado Aunque él dio Fue unas declaraciones Supuestamente Al periódico Glove de Boston Sí Entonces como que me extraña Que haya salido dos años después Bueno La noticia ya David sabe Y si él como investigador Determinó Y la filtró Y si David le autorizó O sea Un sinnúmero de cosas Entonces ¿Qué pasaría con el Ministerio Público Que determinó Que otra investigación Otro resultado? Bueno Demuestra Que este es Ineficiencias De ser cierto Ineficiencias Y de que en ese gobierno Y que están podridos También Pero por eso fue que David en ese momento Perdóname Asumió Él mandar a hacer la investigación Porque él entendía Que lo que le estaban diciendo No le cuadraba No le cuadraba Y no era real Porque como dijo Luis ni al principio Solamente un loco Confunde a David Con una persona blanca Pero ni un loco Y chiquita Y el drama Y el drama que hicieron Y no sé si Cuando vieron las pantallas Que ellos Hicieron el recorrido Pila de videos mochados Editados Porque no estaba La vagina completa Otra mancha Para el gobierno Y quienes estaban En ese momento Y que mancha Mi amor Indeleble Pero ahora Eso ya pasó Se queda así No no Obviamente Automáticamente Porque están presos Yán Alain está preso César está preso No por esa acusación Por ejemplo En el caso de Yán Alain Pero su defensa Inmediatamente Hizo una rueda de prensa En el día de ayer De emergencia Y dijo como que Eso era falacia Déjame buscarte La palabra Textual O sea que aún así Se van a limpiar Claro Él dijo que Eso era por ejemplo Una falacia Contra su defendido Yán Alain Rodríguez Que se encuentra preso Con un prisión preventiva De 18 meses Ahí en Najay Guardadillo Ay Yán Alain Mijo Que fue lo que tú Pasaste Que fue lo que tú No ha pegado una Muchacho 566 1045 ¿Qué opina el pueblo? ¿Y qué opina el público De esta investigación? Que ha arrojado Culpable a César El abusador Y que se regó Como pólvora Pólvora el viernes Y para mí Y para mí Eso fue una de las cosas Que tumbó a César Oíte Inmediatamente pasó Eso de David Ortiz A César le cayeron Atrás a la perseguidora Venga acá Fogón Eso fue por un lío de falda Dicen No sé ¿Fue un lío de falda? ¿O fue porque le faltó El respeto? Ese es el mayor rumor Porque no se sabe Ese es el mayor rumor El investigador No ha dado la razón real No solamente dijo Que César Supuestamente hizo eso Porque David Le había hecho un irrespeto Le había faltado Pero no dice claramente Cuál fue el irrespeto A pesar de que Ellos vivían Yo creo que en el mismo edificio Creo Eran como vecinos David tiene un apartamento Hello Buen día Hola Buenos días Buenos días Hola Bien cuéntanos Si Yo quería Es decir Que realmente Todo el mundo sabía eso Desde que pasó Un secreto a voces Sí Sí, eso es cierto Entonces También Es una realidad Que lamentablemente No hay garantía jurídica En este país O sea En nuestro país Pero creo que aquí Necesitamos una reforma De emergencia Porque aquí El ciudadano No tiene garantía jurídica Lamentable O sea Que pasó eso Pasó eso Y ya se queda ahí No Se queda Y como muchos casos más O sea Es verdad Es una persona famosa Pero Y cuántos ciudadanos No son víctimas aquí Es verdad De diariamente Usarlo Exacto Y burlarse Sí, porque David Porque se puso a hacer Su investigación Y si fuera otra gente No se queda Pero es que David Y mira lo que le hacen Pero ellos eran David y mira lo que hacen Mira lo que arrojó a Luis Dígate un culo cagado Como Luindy Corporán Ellos eran supuestamente amigos Y se O sea Se llevaban bien Increíble Y aparte de eso Tuviste todo Todo lo que pasó Un aparataje Una vaina Donde agarraron a César Que ni siquiera fue en el país El día del incidente Él estaba allá en la clínica Salieron videos y cosas Buenas Adelante Como ustedes dijeron Eso era un secreto a voz Lo que El informe no ha O sea No ha salido a la luz pública Es la realidad Porque no fue Por la falta de respeto Y tengo una fuente cercana Que fue por un lío de falda Es lo que dicen Porque no sabemos Porque eso Eso no lo ha dicho Ni el ministerio público Ni tampoco lo ha dicho El investigador Que a mí me gustaría Ver eso Y saber por qué fue Porque ¿Qué provocaría Que a un amigo Porque supuestamente Eran conocidos No sé si amigos Pero si ven un edificio Por lo menos se conocen Claro ¿Qué habrá provocado eso? No hay en su momento Coño Pues la vida de una gente No vale nada Bueno ya tú sabes Dios mío Y una personalidad como David Mira Juli Y quizás una de las razones Hay que tener dos cocos Para tu manda matada Verdad Exactamente Y una de las razones Que quizás También se ha hablado Dentro de los medios Es Bueno vamos a recibir Hello Buen día Hola Buen día Adelante mi amor ¿Cómo están? Bien ¿Tu opinión? Cuéntanos Es muy grande Un pequeño detalle Que siempre se le dio En alrededor de la clínica Después que David fue Sí 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 Al alrededor No El estaba en la clínica A ver a su amigo El estaba ahí Bueno y una de las razones Que quizás la gente dice ¿Por qué sale ahora? Casi dos años y pico después Claro Bueno yo creo que David Ortiz Estaba en un proceso Para entrar al salón De la fama De Cooperstown Que es un lugar Donde solamente entran Los grandes De el béisbol Se guardó eso Para no empañar su imagen Yo creo que eso se guardó Que haya explotado ahora Yo lo que no creo Que eso haya sido autorizado O que David Tenga conocimiento De que esa información Eso se filtró Eso se filtró Porque si ya David Tiene el dato Que le interesaba Ya Claro Hello Adelante mi amor Señores pero El cacomaco de César Tiene cojones Porque tú sabes lo que es Mandar a matar a una persona Y ir a la clínica A cerciorarse De que Obcurar Y matarlo Señores miren Hay gente que Dicen que fue a rematarlo Pero no creo que No podía hacerlo Porque yo que estaba ahí Ya cuando César llegó Yo estaba en la sala Y ya David Lo tenían en la segunda La segunda planta Operándolo Y hay que dar gracias Luis Y también que actuaron Rápido con David Que nadie lo pensó Y lo montó en una jipete Ese señor lo llevó Ahí y lo tiró allá Fue un señor Que fue un héroe En ese momento Porque tú sabes Cuando pasa un accidente O algo La gente no quiere llevar A un hospital Porque te dejan preso No sé si ustedes saben Ese dato Si tú llevas a una persona Que le pasó un accidente Con lo que sea A ti te dejan preso Mientras se investiga Se investiga Por eso Por ejemplo en la romana Recuerdo de un hombre Que se murió Porque le pasó algo ahí Que lo balearon Y nadie quise llevarlo Ya que en el hospital A ti te dejan Dicen investigación Para que tú sepas Y yo tú tratando De ello de una gente Buenos días Dímelo Lo que pasa es Un turcén así Que te impuesto A mandar a matar gente No le importa nada No tiene cojones Bueno Bueno Lógica lo que dice ese oyente Claro Gracias Estamos asumiendo Que sea como dijo Ese estudio Sí Porque estamos hablando En base a un estudio Según las investigaciones Según Venimos en breve No se mueva nadie Hay un tema picante Luego de la pausa Ya no es un estrés levantante Ahora tienes un motivo Para arrancar Y disfrutar el día Óyeme El show de Winnie Corporance De 7 a 9 de la mañana Por Mix 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5